¡Bien! No creo que... Mike, no tendo que a lo que hay aquí. Es que esa cosa que no tendo que a lo que hay aquí. Yo creo que hay un frutídeo. Hay muchas dejas de carteres. Hola, Charly. Hola, Bob. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Det упas이에요! ¡Gracias, Mauricio! ¡No, no, no, no! ¡I got next! ¡Suscríbete! ¡Made con alguien! ¡Made con a solidaridad! ¡Made con a solidaridad! ¡Made con a solidaridad! Just to beat him. 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 Just to beat him.